Los bomberos y también a la empresa minera Llanacocha, ya se han iniciado el proceso de anclaje. Esperamos hasta mañana en la mañana poder terminar con todo este procedimiento para asegurar y contener ante un posible deslizamiento de la Cruz de Santa Polonia. ¿Se sabe ya por qué es que está en estas condiciones, en esta situación la Cruz? Es importante hacerle recordar a los cajamarquinos que el Cerro Santa Polonia es una zona de relleno. Es una zona que nosotros nos acercamos a la capilla y vamos a ver cómo está que se carcome todo y cómo colapsa. Tenemos ahí también la zona de las pencas, las mismas ramas así como también aseguran también hacen un riesgo. Entonces en este caso es un tema de la naturaleza, es algo fortuito, pero nosotros desde la municipalidad estamos actuando de manera inmediata, trabajando de la mano de la empresa privada y también de instituciones como los bomberos. ¿No es producto de algunos trabajos en la zona? No, no es ningún producto de trabajos en la zona, eso hay que tenerlo muy muy claro. En la zona no se ha construido un edificio ni nada por el estilo, se han hecho excavaciones arqueológicas. Yo soy arqueólogo de profesión, se ha trabajado pues no sé, un metro de profundidad, un metro y medio o lo mucho y es un trabajo con picota, con brocha, es un trabajo muy suave. Y recordemos que los trabajos de arqueología se han realizado al otro extremo, casi para llegar a la avenida Perú. Entonces no hay trabajos que se han hecho en la zona de Santa Polonia que sean los culpables de esta afectación en la cruz. ¿Hoy día comienzan los trabajos? Sí, ya iniciaron desde primeras horas de la mañana, el Ministerio Público también se ha personado a verificar estos trabajos. Los trabajos nos van a estar visitando constantemente para poder hacer un trabajo articulado entre todos. ¿Qué acciones se han hecho primeramente? Las excavaciones para poder colocar los cáncamos y todo el cable, pues no, que es un procedimiento que está a cargo de nuestros amigos bomberos que nos están apoyando en este trabajo. ¿El acceso a los visitantes está restringido? El acceso a los visitantes a la colina de Santa Polonia está restringido momentáneamente. Entendamos, por favor, de que ahorita lo que más importa es el tema de la salud, perdón, la cruz, la seguridad, la cruz. También tenemos que velar por la integridad de la capilla, que es parte de la riqueza histórica, arqueología que tiene Cajamarca. Entonces ahorita el tema es ese. Un par de días vamos a hacer el anclaje y esperemos tenerlo todo. y trabajando con opiniones técnicas de las direcciones de Constitución de Cultura, de la municipalidad, de los especialistas también de Llanacocha que nos están apoyando, se va a ver si es que se reubica o se consolidan las bases, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Han presupuestado cuánto se va a utilizar? No, todavía no. Todavía no se ha visto el tema del presupuesto porque la primera acción es el tema del anclaje. ¿El comercio que existe en las zonas artesanos permanecen allí en lugar? Sí, están en la zona, pero hemos pedido que se alejen un poco por un tema de seguridad, ¿no? No, tampoco les hemos negado la participación ahí, pero su presencia tiene que estar un poquito alejada de la capilla. ¿Los pobladores que vienen cerca al acceso a la ciudad de San Antonio? No, pero no hay ningún riesgo con el tema de los vecinos, ¿no? O sea, ellos están un poquito más retirados. El riesgo principalmente es en la puerta de la capilla. Regidor, nos comentan los seguidores, nos dicen, ¿la municipalidad no puede solucionar un tema de una cruz que ni siquiera es parte de la colonia? ¿Tanto escándalo por la cruz de la municipalidad sin hacer tanta paraphernalia no podría solucionar el tema? Nos consulta, le consulto yo a usted. Sí lo estamos haciendo y el tema de la rueda de prensa es importante que lo tengamos claro, de que se hace para darle a conocer a los cajamarquinos y no se dejen llevar por rumores, ¿no? Como decir, por ejemplo, de que la cruz está a punto de colapsar por trabajos que se han hecho en la zona. Eso es un chisme, es un mal chisme, pero bueno, nosotros hacemos este trabajo y tenemos que trabajar de la mano con ustedes también y que ustedes den a conocer la verdad.